¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad, morcifans! ¡Los quiero mucho! ¡Demasiado! ¡Parece real! ¡No quiero dedicar el video a unicorno kawaii! ¡Saludos a distrojeros y más! ¡También para Keila y la Sue! ¡Suscríbete al canal de Vivi y al de FanDistroyer! ¡Esta es una colaboración con la amiga Dan Hernández! ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? ¡Oye, mamá! ¡Hazme a mí un traje de Navidad, por favor! ¡Ándale, di que sí, mamá! ¡Los demás casimeritos se tienen muchos trajes! ¡Menos yo! ¡Claro que sí, churrito! ¡No te enojes! Para empezar, vamos a hacer la peluca de Santa Claus y para eso necesitamos tela. En este caso, yo usé este tipo de tela que se llama crinolina y la conseguí porque era parte de un vestido que ya no usábamos. Y mira, hice un sombrerito con ella. En caso de que tú no tengas esta tela, puedes usar cualquier otra. Ahora seguimos con el postizo de la barba. Va a ser muy padre, muy bonito, porque va a estar unido con el sombrerito y así va a ser fácil que se lo quitemos y se lo pongamos varias veces. ¡Qué padre! ¡Ya me siento Santa Claus! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, churrito! ¡Qué divertido eres! Pero espera, como Santa Claus tiene la barba muy china y el cabello igual, pues necesitamos algo que se asemeje. Y como recordaremos, yo ya tengo un relleno que es para almohada y ese mismo lo ocupé para hacer lo que es la barba y el cabello. Y mira qué bonito se ve. ¡Ay, sí, mamá! ¡Se ve súper padre! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, sí, pero ya parece como una nube, mamá! ¡Ay, sí, no! ¡No puede ser! ¡Ay, ya parezco una nube! ¡Ya no parezco Santa! ¡Ya, ja, 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 ja! Tranquilos, churrito. Ahorita le vamos a hacer unos cuantos cortes. Voy a hacer la de estilista y te vas a ver guapísimo. Mira, en la parte de atrás ya no le puse más pelo porque se me hizo que no necesitaba. Y ahora seguimos con su disfraz. Este va a ser un rectángulo rojo. Puedes medirlo para que quede más a la medida y después le vamos a hacer unas perforaciones, o sea, unos hoyitos para que pasen por ahí sus bracitos. Y ya que le mediste bien, vas a hacer unos cortes como ahorita te voy a mostrar en el video y tú puedes lograr hacer el mismo jumper de Santa Claus. Mira qué bonito se ve y es así de fácil. Solamente vamos a unir los cortes, vamos a echarle pegamento en la parte interna y después va a quedar como un pantalón. Se va a ver muy padre y va a ser muy fácil nuestro mameluco. Y ya en la parte de en medio, en la parte de las piernas, también le tienes que colocar pegamento para que no se te vaya a despegar ahí. Como lo estamos viendo en la imagen y le presionamos tantito para que quede muy padre. Y como el traje necesita pegamento, pues hicimos unas con unos rectángulos, después los unimos, los pegamos con el mismo adhesivo de telas y las pasamos por adentro. ¡Y tarán! ¡Qué guapo te ves, churro! Y ya viste que alrededor del cuellito le pusimos una tira blanca para que se viera muy navideño el disfraz. Y ahora seguimos con el cinturón, como Santa Claus tiene su cinturón negro con hebilla dorada, pues churro también tiene que tener uno muy parecido. Y para ello necesitamos un limpia pipas negro y un poquito de foamy. Con el poquito de foamy vamos a hacer el cuadrado de la hebilla de Santa Claus y va a quedar súper bonito. Acuérdate que adentro del cuadrado le vamos a hacer otro cuadrado. ¡Y guau! ¡Sí! El gorrito. Necesitamos un triángulo, así como lo estás viendo. Tú lo puedes hacer más chiquito. Ya es a tu elección el tamaño del gorrito. A nosotros nos gustó un poquito más largo el gorrito y al final le tuvimos que cortar un poquito para que fuera más chiquito, porque sí había quedado muy largo. Y ya después que lo pegaste, vas a empezar a unir una tirita que va a quedar como adorno blanco para que se vea muy navideño. Y este es un pomponcito que compramos en la papelería. Tú también lo puedes encontrar, cuesta como dos pesos o tres pesos, dependiendo del tamaño. Y mira, ¡tarán! Aquí está nuestro hermoso Santa Claus. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. Te voy a dejar con churro para que se despida de ti. ¡Marsifan! Gracias por ver nuestros videos. Te quiero mucho. A mí me super encantó mi disfraz de Santa Claus. Ahora sí, la Miss va a decir que soy el más guapo, el más inteligente y voy a sacar pies en mis villancicos. Ya me siento muy santa, pero bueno. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad, Marsifan! ¡Suscríbete y dale like y comparte!